muy buenas chavales hoy toca el marvel versus capcom infinite o infinito como se diga voy a jugar con mi hijo quien ganará vale toma bolitas pero que te ha hecho cosquillas eso o como funciona esto te estás pasando poquito eh chaval respeta a tu padre muchacho uy uy ¿Has visto como me he teletransportado? ¿Has visto como me he comido esa super onda vital? toma, leo un poco oye una vale, dos te lo acepto, tres puede que me las coma pero cuatro puede que también no te quedas esto no se que es lo que hace pero parece la leche ¿no? estoy atacando con los dos voy a atacar con los dos con ese poder solo ¿como es posible esto? es un poco de trampa ¿eh? pero nada pensaba que podría saltar eso ay que está esto un golpe un golpe que me he llevado yo pero que hacen esas bolitas otra vez otra vez otra vez, otra vez, otra vez quiero una revancha quiero una pero como se va a ver preparados pequeñitos listos pero ya ya uy, 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 Pachun Lee como está, decrecidita la tía despacito, eh, sin abusar, eh, muchacho pero tú ya has jugado antes a esto, ¿o qué? muchacho estás jugando tú, ¿no? no estoy jugando contra la máquina no dime algo, que estás muy concentrado tú, ¿eh? no te concentres tanto uy, no contabas con mi astucia, eh ¿eso qué es? ¿pero qué pasa? ¿que esto no se cubre o qué? venga aquí, venga aquí venga aquí, que te voy a dar ¡toma! cómete eso madre mía te fastidias y bailas ¿y bailas tú? ¡ay, eh! ¡no! ¡no! qué mal he calculado, por Dios bueno, bien está lo que viene, acaba eh, eh, que aún no estás muerto ahora sí, ¿no? no me encantaba díeme perdón ah, ah qué guapo está Hulk ahí sí, está Hulk de Romano pero yo soy Iron Man Iron Man o Iron Man y me estás dando pa'l pelo eh, ya, eh me toca, ¿no? sí ala, ala, ala 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 chaval, lo que me has hecho ahí la verdad que que estaba yo ahí ya engatillado con la con la guadaña y qué tanta tontería para hacer qué porque no ha hecho nada ha hecho entre cero y nada él es me la comía, no puede ser sí estaba cubierto eso es muy bueno y muy humilde eres muy bueno y muy humilde bueno, como habéis visto a mi hijo no se le da nada malo de estrujar botones y mi lomo lo ha padecido recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like y mi lomo lo ha padecido a mi lomo Gracias por ver el video.